...la historia. Y los ecuatorianos somos luchadores fuertes vencedores y a pesar de todo lo que pasa en la vida a pesar de que no ve a sus hijos desde hace algunos años a pesar de que tiene que levantarse, madrugar y dejar a su niño a veces en la casa con una niñera sigue adelante porque hay una persona en el cielo que ve lo más profundo de tu corazón y quiere sanarte y quiere limpiarte todas tus heridas esta canción se llama tú me vas saliendo al principio . Tan pequeño sin amor, sin un amor que pida cuentas Pero tú, para amarme no puse nada, me hiciste acuerdo de que existo Cuando tomaste entre tus manos diez temores, veinte dudas y errores Tú eres mi guarida, tú parás conmigo Tú me vas a ganar, tú me vas a ganar, tú me vas a ganar dolor Me extrañe más el cambio, un montón de penas, un pío de heridas Un pasado que me duele, tú me vas a ganar dolor No borré aquel pasado, no borré ese recuerdo que hace daño Y aunque las marcas siguen firmes y no se borran, ya no duermo Tú eres mi guarida, tú para esconderme Tú me vas a ganar, todo me va a curar Tú me vas a ganar dolor Es lágrimas sacando lo que solo tú conoces Porque solo tú me entiendes Que el pasado que me duele, tú me vas a ganar dolor ¡Arriba! Un mundo tan extraño Corazones, corazones falsos De aquellos que fallan y ya no están Tú me vas sanando, tu amor me va curando Tú me vas sanando, mis lágrimas sacando Oh, 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 oh Tú me vas sanando, tú me vas, no me va curando Tú me vas sanando, ya, ya, ya Tú me vas sanando, tú me vas, no me va curando Tú me vas sanando Se lo sabe querido, se lo sabe querido Tú me vas sanando Todo me va a curar Tú me vas sanando Tú me vas sanando Tú me vas Tú me vas sanando Madrid Tú me vas sanando Tu amor me va curando Tú me vas sanando Tú me vas sanando Tu amor me va curando Tú me vas sanando Tú me vas sanando Tú me vas Tu amor me va curando Tú me lo sanando Oh, yeah, yeah Salta yo Hoy Tú me lo sanando Tú me lo sanando Oh, yeah ¡Suscríbete al canal!